Comunidad. Por fin he visto 5 de los 10 capítulos de Dilma en HBO Max. Y santa madre de Dios, esto es peor de lo que imaginaba. Todo internet ha estado hablando pestes de esta serie y les juro que pensé que estaban exagerando, pero no. De hecho muchos se han quedado cortos. Sin exagerar, puedo decir que es uno de los peores programas jamás creados. Y es que no les miento comunidad, esto es peor que She-Hulk. Sí, no sé cómo lo lograron, pero hicieron algo peor que la abogada Hulka. Estoy seguro que en algunos países van a utilizar esto como una nueva técnica de tortura al estilo de la naranja mecánica. El primer problema es que la serie se cree muy peron boy inteligente. Creen que están haciendo comentarios sarcásticos. Pero en realidad esto parece escrito por una niña de 12 años, poco popular en la escuela, que ventila sus frustraciones al mundo quejándose de cómo los hombres son unos estúpidos. Los escritores de esto usan a los personajes como vehículo para decirnos todo lo que está mal con la sociedad actual desde su punto de vista. Mejor que vayan a terapia con un psicólogo o que hagan un video de YouTube. ¿Por qué usar a personajes conocidos si no vas a respetarlos? Mejor hubieran hecho nuevos personajes. ¿Por qué usar una propiedad existente si la vas a hacer pedazos? ¿Por qué no inventar tu propia serie si no vas a respetarlo ya creado? Estos no son Vilma, Fred, Shaggy y Daphne. Estos son personajes totalmente diferentes. Solo usan sus nombres y su ropa, pero las personalidades han cambiado por completo. Solo usan a estos personajes clásicos que todos conocemos para hacer comentarios de lo que no les gusta a los escritores de sus patéticas vidas. Se nota que usaron a estos personajes solo para ofender a los fans y tener vistas fáciles de gente enojada. Y ojo, parece que les ha funcionado, porque según los ratings, más gente vio esto que la adaptación de The Last of Us. Y lo peor es que la actriz que da la voz a Vilma, que por cierto también es la escritora y productora, dijo en una entrevista que ya sabía que la gente se iba a enojar. Que nunca podrás complacerlos a todos. Y claro que se iban a enojar con esta cochinada. Y si hubieras respetado a estos personajes, nadie se hubiera enojado. Yo pensaba que vería una versión más adulta de la pandilla de Scooby-Doo. Una comedia con situaciones para adultos. O por decirlo de otra manera, una reinterpretación. Pero esto no es eso. Esto es solo un pretexto para que los escritores se quejen y hagan reclamos sobre todo lo que odian en sus vidas. Con humor grotesco, sexualizado e infantil. Por cierto, hablando de humor infantil y grotesco, los creadores de esto dijeron que no pusieron a Scooby-Doo. Porque pensaron que un perro que habla sería demasiado infantil y estúpido para un programa de adultos. Y esas mismas personas en el primer capítulo pusieron a dos cucarachas echando pata. No, pues qué humor tan inteligente. Qué bueno que no incluyeron a Scooby-Doo. Así que, como ya se lo habrán imaginado, el primer reclamo que hace esta mujer es... ¡Maldito patriarcado! Desde los primeros segundos del primer capítulo nos dice que normalmente las series son sobre hombres guapos y poderosos que luchan con tener demasiado poder. Mientras que las series de mujeres son sobre por qué esta chica se volvió loca. ¡Ajá! ¡Claro que sí, campeona! ¡Lo que tú digas! Creo que esta mujer y los creadores de esta cochinada nunca vieron Willow, Los Anillos de Poder, La Abogada Hulka, Miss Marvel o Wandavision. Durante toda la serie hacen este tipo de comentarios solo para hacer enojar a la gente. Comentarios que no son ciertos. Comentarios como es que a los hombres no les gustan ver series ni películas protagonizadas por mujeres. Comentarios que solo se hacen buscando una reacción. Porque a mí realmente me cuesta creer que esta gente nunca haya visto el cuento de la criada. O la maravillosa Miss Maisel, Glow, la reportera del crimen, Buffy la cazavampiros, Orphan Black, Verónica Mars, Alias. O qué me dicen de Sheena, la princesa guerrera, Scandal, Nikita, Sex and the City. O ya de perdida, ¿qué acaso nunca vieron Lizzie McGuire? ¿En qué realidad viven estas personas que se quejan de tanta pendejada? Después de ese inicio, la serie hace algo que repetirá durante todos los siguientes episodios. Uno, sexualizar a niñas de 15 años. Y dos, hacer humor autorreferencial que no funciona. En este caso nos dicen que si nunca nos hemos dado cuenta que siempre en los primeros episodios de una serie hay muchos desnudos. Luego nos dicen que aquí nunca haremos eso y lo hacen. ¡Qué chistoso! ¡Ja, ja, 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 ja! Y repiten eso todo el tiempo, en todos los capítulos y no funciona. Creen que decir yo nunca haría esto y luego hacer lo que dicen que nunca harían es comedia. Yo nunca podría vender sustancias ilegales. Cortea, vende sustancias ilegales. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero bueno, resulta que en esta serie Vilma es una chavita de descendencia india, arrogante, odiosa, que se cree Daria y que confunde ser honesta con insultar a todos, ser grosera e insoportable y decir las cosas más ofensivas que puede. Vilma está obsesionada con los blancos. En cada escena hace un comentario sobre el privilegio blanco, que supongo que los escritores creen que es sarcasmo o creen que es un comentario muy ingenioso, pero es realmente estúpido y molesto. Por otro lado, Dafne es de descendencia asiática, tiene dos mamás lesbianas que son las detectives más inútiles y vende sustancias ilegales. Shaggy ha cambiado de nombre, de color de piel y de personalidad, ahora se llama Norville, y es un simp patético enamorado de Vilma y que repite el mismo chiste. Te dejé un mensaje de voz, un mensaje de voz, te dejé un mensaje de voz diez veces, porque seguramente después de escucharlo diez veces, ahora nos va a parecer a todos muy gracioso. Y eso hacen en todos los capítulos con todos los personajes, repiten una y otra y otra y otra y otra vez el mismo chiste, o mejor dicho, el mismo supuesto chiste, porque realmente no es nada gracioso. Y por último, Fred, pobre Fred, han masacrado a mi muchacho. Fred es un idiota que no es ni siquiera capaz de cortar un pedazo de carne y que solo existe para ser ridiculizado. Ya que representa a los hombres blancos, solo existe en esta serie para que se burlen de él y de su pequeño pipirrín. Creo que solo en el primer capítulo se mencionan como cinco veces que tiene el pipí chiquito. Se nota como los escritores desahogaron todas sus frustraciones hacia los hombres blancos con el pobre de Fred. Y de verdad, no sé con quién se junta la escritora porque se nota que odia a todos. Porque todos los personajes son groseros, no hay ninguna relación linda entre ninguno. Todos se hablan horrible. Los hombres obviamente son tontos, crueles, malos, sexistas, misóginos, privilegiados y son machistas, tóxicos. Mientras que las mujeres son tontas, facilonas e insoportables. Tomaron personajes sanos que eran buenas personas y los convirtieron en personajes horribles. Y ya no hablemos de lo estúpido que es la historia. Una chica se muere, culpan a Vilma y le dicen que ella tendrá que solucionar el misterio o si no irá a la cárcel. Así que todo es un pretexto para hacer comentarios progres. Sí, lo adivinaron. Es una mafufada. La serie de Vilma es una pendejada. Esto está escrito por activistas con una agenda y no es nada sutil. Vilma ridiculiza a cualquiera que se ponga enfrente de ella. En los primeros capítulos hay una mujer embarazada que también es ridiculizada constantemente. Y hacen que la manita del bebé y su cuerpo se marquen en la panza para hacer algo tan bonito como es el embarazo y convertirlo en algo asqueroso y espeluznante. Porque qué asco que las mujeres hoy en día quieran tener bebés. Aunque Vilma y Daphne al inicio están enamoradas de Fred, de la nada se tocan las manos y se vuelven lesbianas. La agenda es clara y nada sutil. Te vomitan la agenda por tu boca. Este es un show de comedia que no es cómico ni divertido. Todos los personajes son desagradables. Vilma parece tener rencor en contra de todo el mundo. Es ofensiva sin razón. Ofende a todos. Y toda su personalidad se basa en decir cosas crueles y racistas. Como la actriz sabe que si dice todas estas cosas de frente la cancelarían. Usa a estos personajes para decir las cosas más aberrantes. Esto fue atroz. Estos cinco episodios que vi son una abominación. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta serie, si es que ya la vieron. Y sobre todo, qué calificación le pondría. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta serie, se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación y no se queden solamente con mi opinión. Para mí, esta es una completa pérdida de tiempo. Creo que la única función de esta serie es ofender a cuanta gente puedan. Y por eso le pongo un doble Christoph vomitando. Un menos 50.